¡Qué largo es el camino! ¡Qué tristes son los días tan lejos de ti! Amada mía, tan lejos de ti, amada mía, ¡qué largo es el camino! Yo que sufro tanto, tan lejos de ti, ¡qué amargo es mi llanto! Tan lejos de ti, ¡qué amargo es mi llanto! Amada mía, dime si estás llorando, dime si estás sufriendo igual que yo. Amada mía, dime si en mi ausencia, tú has conocido otro amor. Amada mía, tan lejos de ti, amada mía, ¡qué largo es el camino! ¡Cómo duele la distancia de tanto a llorarte, se está muriendo mi alma! Amada mía, remanso de agua dulce, ven a calmar la sed de mi amor. Amada mía, ni el tiempo ni la distancia, podrán apagar el fuego de nuestro amor. Amada mía, qué largo es el camino, qué largo es el camino, qué tristes son los días tan lejos de ti. Amada mía, tan lejos de ti, amada mía. Amada mía, mía, me alegre de ti, amada mía.